Buenos días, me llamo María Gil y vengo a defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Hola, buenos días, soy Ana Villalobos y me gustaría ser representante de la asociación porque quiero que nos conozcan en un futuro en otras empresas, quiero que nos sepan cómo somos la gente con discapacidad y saber qué podemos hacer. Mi nombre es David Bartolomé, me presento a la asociación de representantes, para que las personas con discapacidad se nos tengan más en cuenta y más representación. Hola, buenos días, mi nombre es Susana Sotillos y me gustaría ser representante para ayudar mucho a los demás y aparte me parece importante bastante que nos escuchen. Buenos días, mi nombre es Laura de Castro, es importante contar con la opinión de todos los chicos de Adile. Buenos días, me llamo Anil Gil, me he presentado a lo de los representantes porque hay cosas que tengo mente que deberían hacerse. Buenos días, mi nombre es Carlos Draken y quiero ser representante para ayudar a mis compañeros y que su voz llegue a todas partes. Buenos días, me llamo Silvia Sauceda, yo quiero que ellos confíen lo suficientemente en mí para que yo pueda representarles en cualquiera de las actividades y en los ámbitos de la asociación. Hola, buenos días, soy Antonia Adile, soy candidato a representantes. ¿Y de qué representante? Bueno, porque quiero ayudar a Adile y porque quiero que es transparencia e igualdad. Mis propuestas como candidatas son apoyar a mis compañeros que elijan donde quieran trabajar y elijan su ocio, que no se lo sobreproteja tanto. Quiero que la gente decida lo que quiere hacer con su vida. Mis propuestas son que nos conozcan la gente, que nos podamos unir a otras asociaciones y que podamos hacer actividades juntas y poder conseguir cursos y prácticas en un futuro en unas freempresas. Quiero que las personas con discapacidad que vengan nuevas hablen más. Al comité de bienvenida. Porque quiero que las personas con discapacidad hablen más. Porque en la última que estuve hablábamos más los padres que los representantes. Mis propuestas son dar la nueva bienvenida a nuevas familias, que haya horarios flexibles y también que haya nuevas actividades para todos los socios. Y aparte me parece importante bastante que nos escuchen. Me he presentado al representante para hacer estas propuestas, nuevos cursos, nuevas actividades y dinamizar actividades con otros compañeros. Yo creo que con las nuevas propuestas nos podemos divertir muchísimo. Hay cosas que tengo en mente que deberían hacerse. Una de ellas es recuperarla, que es la de la jornada de intercambio. Alguna clase en la calle para cuando venga buen tiempo. Que haya también más participación por parte de la gente en cuanto a cena de navidad, la fiesta de la primavera. Esto realmente funcione, que los chicos se sientan a gusto con nosotros. ¿La discapacidad no tiene por qué ser un problema? Mis propuestas son que haya más prácticas en los talleres y que los demos a conocer en todas partes. Me parece importante que haya representantes porque hay personas que no se deben expresar lo que piensan. Y entonces que haya gente que les ayude o que les pueda ayudar a expresarse, a que su voz llegue a todas partes, me parece importante por eso, para que se puedan expresar. Lo que quiero es valorar todas las propuestas que nos dicen los chicos para poder analizarlas nosotros. Quiero proponer una serie de charlas, decirles tanto a los padres como a los chicos que el tener discapacidad no es nada malo. Pues no sabemos realmente lo que es la inteligencia límite y queremos saber. Y el tenerla no es nada malo. Es superarse día a día y seguir normal. Yo me gustaría participar en la comisión de bienvenida, actividades, en los grupos de ocio, antes de meter una persona, que se le pregunte si quieren, por lo menos puedan dar el parecer. Creo que pueda aportar algo. La discapacidad no es un problema. Dándonos a conocer, podemos mejorar nuestro futuro en la sociedad. Bienvenidos a la asociación, te molará un montón. Por mis metas, compartir es divertir. Votemos y cambiemos. Quiero ser tu voz para que llegue a todas partes. Tu opinión cuenta, dentro y fuera de estas paredes. Opina, tú importas. Que transparencia y buena convivencia, escucho y opino. ¡Gracias!